enlazo con brevemente con Jesús Manuel Ángulo Corral, reportero de agenda propia en Meganoticias, San Luis Río, Colorado. Jesús, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Karina, ¿qué tal? Buenos días, te saludo con gusto. Gracias. Bien, Karina, gracias por la oportunidad de comentar. Gracias, ya pudimos establecer contacto contigo, te agradezco, nos tomes esta llamada, que bueno, será breve, pero importante, porque hemos dado a conocer tu caso. Quítenle el micrófono, ya te tenemos detectado, qué miedo, ¿cómo va la situación? Tengo entendido que interpondrías una denuncia en la Fiscalía General de la República, que es la que atrae este tipo de casos a donde periodistas y comunicadores podemos dirigirnos para demandar este tipo de hechos. Sí, Karina, te comento que el día de ayer interpuse una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ante la Fiscalía Estatal. Y bueno, la Fiscalía, en todo caso, una vez que analice las posibles conductas delictivas, derivará si es pertinente el expediente hacia la Fiscalía General de la República. ¿No te remitieron a la Fiscalía? Tengo entendido que es en las dos partes, ¿no? ¿Perdón? Sí, te digo, ¿no te remitieron a la Fiscalía General de la República por oficio, por hecho? No, lo que me comentaron es que en base a ya la denuncia que presenté ante la Fiscalía Estatal, ellos derivarán en un momento dado, si hay alguna competencia hacia la parte federal, precisamente por el tema de libertad de expresión, ejercicio del periodismo, pues estarán dándole parte a la Fiscalía General. ¿Cuál es la denuncia? Si nos puedes platicar. En términos generales lo puedo comentar, Karina, por cuestiones de secretía. Es una denuncia en base a los hechos que ocurrieron el pasado 7 de agosto en la sala del Cabildo, en la conferencia mañanera del alcalde Santos González Yescas, como ya lo estabas tú mostrando hace un momento, pues se dio esta situación en la que me impiden que yo siga preguntando, siga exponiendo un tema que es de interés general, porque se trata del manejo de recursos públicos. Y bueno, son varias las situaciones que yo denuncié, te digo, por cuestiones de secrecía, pues no puedo comentar con precisión, pero tiene que ver con la actitud amenazante del alcalde, además de que posteriormente, por la tarde de ese mismo día, hubo amenazas faciales en persona en redes sociales, derivado de lo que ocurrió ahí. Estas amenazas tengo entendido por lo que leía, bueno, Jesús, son de trabajadores que forman parte del ayuntamiento también. Sí, así es. Además del alcalde que propiamente estaba ahí en la conferencia, había otra persona, bueno, varios servidores públicos, pero uno de ellos en particular que estaba en esa conferencia, posteriormente por la tarde manifestó amenazas escritas en la red social, donde se publicaron varias de las notas en relación a este hecho. Sí, obviamente ha sido, existe una solidaridad del gremio, o sea, estamos contigo. ¿Cómo te sientes tú? Fue un acto, pues, que entiendo no es la primera vez, pero digo, te estamos, te tenemos detectado. Quítele el micrófono. Qué frustración, pero también me imagino que ahorita, pues, estás tomando todas las precauciones, porque bueno, la cosa en San Luis ya sabemos cómo está, ¿verdad? Sí, efectivamente, Karina, no es para menos lo que hemos vivido en San Luis los últimos seis años, particularmente los últimos seis años, que coinciden precisamente con los dos trienios del alcalde Santos González. En materia de inseguridad, esta ciudad, pues, ha vuelto, de hecho, en los últimos meses, las cifras han colocado a San Luis por encima del fenómeno delictivo que se vive en ciudades como Cajeme, o Cajeme, muchos como Cajeme y Hermosillo, incluso. Y bueno, sí, Karina, efectivamente estamos tomando las precauciones. Quiero decirte que agradezco mucho por tu conducto, toda la solidaridad y apoyo de los colegas allá del sur de Sonora, de Hermosillo, también acá de San Luis de Colorado, incluso de algunas ciudades de Baja California, y por supuesto, el acompañamiento que hemos tenido de la organización Artículo 19, que ya también nos apoyó para tener contacto con el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Sí, bueno, ¿serás parte del mecanismo? ¿Nos puedes comentar? No, por lo pronto, Karina. ¿No? ¿Es una decisión que has tomado tú, o todavía no es una recomendación como tal, o no eres candidato al mecanismo de protección? Por el momento, digamos, que se está analizando el riesgo, y la Secretaría de Gobernación, a través de la persona que me contactó, que es precisamente la que maneja el mecanismo, me indican que se va a analizar el riesgo, y en función de cómo evolucionan los acontecimientos, podría ser candidato. Pero por el momento, pues afortunadamente, y quiero decirlo también, parece que ha bajado de tono el tema de amenazas, el tema de intimidación, espero que así siga, porque, bueno, nosotros queremos seguir haciendo nuestro trabajo, y queremos hacerlo en un ambiente de paz, de tranquilidad, para nosotros y para nuestra familia, y para los compañeros del trabajo también. Claro. ¿Estás trabajando de manera normal, desde el incidente? Sí, de manera normal, Karina, estoy trabajando, ando en la calle, reporteando. Lo que sí, según me comentan las autoridades de la Fiscalía Estatal, pues, se dictarán medidas cautelares para las personas a las que yo he señalado. Bueno, esto se me va a notificar en las próximas horas, y esto, pues, implicará que evidentemente, pues, yo no tendré, no puedo tener ninguna cercanía, ni ellos conmigo, ni yo con ellos. O sea, ya no cubrirás, pues, al alcalde, al ayuntamiento de San Luis Río Colorado. Tendrá que ser así, Karina, por las medidas cautelares. ¿Ha habido algún acercamiento por parte del ayuntamiento? ¿Alguna, pues, intento de mediar? Me entiendo por lo que me está diciendo ahorita que no, porque ellos tienen que, hay un proceso legal, pues, una investigación. Así es, no se lo ha dado, y bueno, pues, entiendo que tiene que mantenerse a una distancia por el momento. Por el momento. Bueno, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás ya un poco más tranquilo? Sí, Karina, agradezco que me preguntes. Pues, no puedo negarte, estos ambientes no son nada agradables, no es seguro, obviamente, andar con esta sobra de pronto, pero confiamos en que las personas sean, pues, sonables y que, bueno, que entiendan que lo que estábamos haciendo ese día, el 7 de agosto, y lo que seguimos haciendo es nuestro trabajo. Sí, yo de verdad, cuando hago entrevistas y te comprendo perfectamente, no es que uno, no es personal el tema, pues, no es, y cuando habla el alcalde en tema de ya te detectamos de manera anónima, bueno, es que las solicitudes de transparencia se pueden hacer con tu nombre, con el que quieran, y cualquier ciudadano pueda hacerlo, y transparentar lo que hace cualquier autoridad. Es el derecho de ejercer también nuestra libertad de expresión, como cualquier persona, pero también el ejercicio periodístico, y nuestro trabajo es eso, cuestionar, cuestionar, precisamente, lamentablemente, algunos funcionarios se lo toman muy, muy personal, porque, pues, obviamente, también hay muchas preguntas hechas a modo, hay muchas, pues, lamentablemente, muchos colegas que preguntan también a modo, y cuando alguien les pregunta de manera directa, con pruebas, con documentos, con, pues, información ya verificada, documentada, les molesta, no les, son preguntas incómodas, y somos periodistas incómodos, por supuesto, lo que aquí no entiende el alcalde, pues, es que es un funcionario que está obligado, ¿verdad?, a responder, y no de esa manera, como lo hizo. Quítenle el micrófono, tenemos detectados unas palabras que se me quedan grabadas, puedo entender cómo te sientes, y, bueno, no es que no tengamos miedo cuando preguntamos, ¿verdad?, claro que a veces dice uno, híjole, pero es parte del ejercicio y del trabajo, Jesús. Así es, Karina, y lo dices de manera muy precisa, también, en ese sentido, quiero comentar y aclarar, porque el alcalde incurrió en una falsedad ahí en su declaración, yo nunca he solicitado una información a transparencia, con otro nombre que no sea el mío, mi identidad verdadera, nunca me he ocultado en seudónimos, en nombre de otras personas, como tú dices, exactamente conozco los derechos que tenemos los ciudadanos y los periodistas, podemos poner cualquier nombre, no nos obliga la ley a identificarnos, ni siquiera a justificar el motivo por el que estamos solicitando la información, pero, aún así, yo siempre he preferido hacerlo con mi nombre, porque, pues, nunca he recibido información más que con el propósito periodístico. De informar, así es, y, bueno, por seguridad, muchas veces, bueno, se utilizan otros nombres, y, bueno, cada quien hace lo que guste, pero lo que está obligado a la autoridad es a transparentar todo, o sea, aunque, pues, sabemos que no lo hacen como tal. Bueno, nuestro abrazo solidario, estamos contigo, sabemos que han sido días difíciles, espero que esto marche bien, me quedo pendiente, ahí nos dirás, si nos vas a compartir, si en efecto llega a manos de la Fiscalía General de la República, que tengo entendido que los casos estos se abordan ahí, y también daremos seguimiento a ver en qué para esto, pues, en qué termina. Claro, el día de hoy también estaré presentando una denuncia, lo comento, ante la Contraloría Municipal, y el mismo día de hoy también ante la Contraloría Estatal, y posteriormente ante Derechos Humanos. Ah, ok, perfecto, perfecto, es indispensable que sea también a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, un abrazo. Karina, gracias a ti por el espacio, igualmente. Gracias, ahí está. Jesús Manuel Angulo Corral, reportero de Agenda Propia en Meganoticias en San Luis Río Colorado.